Yo soy un frito, soy un frito, soy un frito, DJ Kess. Oiga, yo tenía un sapito, pito, pito, pito. Oiga, ¿quién me lo robó? Quiero verlo pa' matarlo. Que le cueste una salsa como que si es pa' ahogarlo. Como que si soy un chef fly me lo pensé al salo. No es que yo le pare a que sea fea. Es que feo con feo como que no tripea. Y a mi manita no le da como anotea. Pero como sea estamos aquí, vamos a hacerlo donde sea. Amaneció y todito enganchao. Y aquí ninguna es fea, estamos todos emborrachao. La más fea era un sapito, no, un sapito gambao. Con la cual yo me había tropezado. Mejor dicho, yo me había tropezado. Mejor dicho, me vinto, me vinto. Y yo pensé de una vez en un travesti detectao. Oh, shit. Yo corrí, vi un sapo explotao. Y yo quillao porque no me devuelven mis sapitos. No le pare a na' que yo soy un pimp. Y me dejo a tirar pa' la calle a mangar los míos. No quiero coro con cuero frío. Con, 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 con cuero frío. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero ¿Dónde está loca su mamá Marihuana? Ahí te va mi chavo A que no goce Y yo tenía un zapito, pero me lo cambian por maco Mami, a mí no me de tu maco, que a mí no me gusta ese maco Y yo tenía un zapito, pero me lo cambian por maco Mami, a mí no me de tu maco, que a mí no me gusta ese maco Y yo tenía un zapito, pero me lo cambian por maco Mami, a mí no me de tu maco, que a mí no me gusta ese maco Yo, yo, yo quiero un zapo, pero no le darte También quiero una muñeca Barbie, no te maten Si tú rifas tu sapo, me lo quiero sacarle Y después que me lo saques, te lo quiero meter Mami, dame la luz que necesito pa' ponételo Tengo los cuartos en los bolsillos pa' cómpratelo Yo quiero dartele cariño, no rompetelo Tengo dos semanas dieta, pero pa' comémelo Si eres caña el guarapo, pa' mangala como el napo Que tengo dos panacas, porque son locos con los sapos En el piso con tu mapo, controlando como el chavo Si tú eres señorita, ven que yo te detapo Si me meten preso del palacio, me tapo Ay, pero si le caes que no tan saldipapo Yo te quiero majar, pero hay gente a majar Pero dámelo de gratis que no voy a pagar Te lo voy a prender y tú lo vas a pagar Te lo pongo como un mudo hablando por un celular Y yo tenía un sapito, pero me lo cambian por maco Mami, a mí no me de tu maco Que a mí no me gusta ese maco Y yo tenía un sapito, pero me lo cambian por maco Mami, a mí no me de tu maco Que a mí no me gusta ese maco En México, loco, lo maten México Yo soy un frito, se la abrazó немножó Dij Y 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 ¡Gracias!